Viene declaraciones de quien está ausente, precisamente en el... Bueno, luego tendremos a Estefano Chincota. Ahora son la gran figura del partido. Hace un instante decía Pedro, lo que está bien, ¿para qué se toca? Y es precisamente ello. Es Nicolás Hagen, el guardameta del conjunto de municipal. Vamos a ver un compendio de lo mejor de él en ese partido frente a la selección de Costa Rica. Y sin lugar a dudas, el jugador más destacado del partido contra Costa Rica fue el guardameta, Nicolás Hagen. Aquí, la primera que tuvo en el partido, quitándole ese gol a Joel Campbell. Vean la jugada, cómo terminan encontrando el espacio entre la defensa, pero se termina anticipando Nicolás y así desvía ese balón para enviarlo al córner. Posteriormente se dio esta jugada, siempre en el primer tiempo. Waston con el remate y mantiene Hagen muy bien su posición para evitar que Costa Rica se fuera adelante en el partido. Siempre en el primer tiempo, gran trabajo de Hagen reaccionando ante ese remate. En el segundo tiempo, este mano a mano que tuvo el delantero de la selección, Tica, y muy bien el achique de Nicolás para evitar el tanto de la selección visitante, termina desviando ese balón con la mano derecha. Luego esto, el centro hacia el área y muy bien controló el balón y no se de tiro de esquina, se ubica muy bien en el campo, tiene una referencia clara de la línea de fondo para evitar que ese balón salga y él dé el tiro de esquina al equipo visitante. Luego esto, despeje de Keylor Navas y a partir de aquí se genera una oportunidad para Costa Rica, pero Hagen muy bien en el fondo, se termina anticipando, no da rebote y evita que sea una oportunidad ofensiva para el cuadro de Costa Rica.